La victoria de Independiente en La Plata Ganaba Gimnasia con gol de Masuero Lo empató el rojo con Silvera Y lo dio vuelta por intermedio de Cristian Pellerano Sobre el final, ¿no? Sobre el final, cuando se iba al partido Y cuando Gimnasia había dilapidado chances Marcelo y cuando Independiente jugaba con uno menos Y hubo honestidad de Mohameda al decir que no merecieron ganar Exactamente Hay un invicto en el torneo, se llama Argentinos Juniors Le ganó a Banfi el 2 a 0 Qué lindo gol Franco Niel el primero al ángulo Y después Bogado Y va a marcar el 2 a 0 definitivo La continuidad de sábado Se equivoca Mosset, gol de Ricky Álvarez Para Vélez Arfi Después empató Role Con la jugada del penal que recién discutimos La invasión de zona no se mide Rebote de Tombolí y gol de Papa De derecha 2 a 1 Vélez En el Parque Independencia Arsenal le ganaba 2 a 0 a Neubels Le Guizamón y Óbolo Pero en el segundo tiempo iba a reaccionar el local Juan Cobelli descuenta Y después va a llegar El gol del chico Almirón Para el 2 a 2 definitivo Sensini dijo que se fue preocupado el entretiempo Después le cambió el semblante En Avellaneda gol de Pernia Que jugó en Independiente Para Tigre Y estracó a Lursi Marcaban los 2 tantos de Tigre Jacobo Para la Academia de Miguel Russo Tercera derrota consecutiva de Racing Hoy en Mendoza Ganó Godoy Cruz 3 a 1 Navarro Abrió la cuenta Cámpora De Zurda Empató otra vez Álvaro Navarro El Uruguayo Y Salinas De penal Le daban la victoria al equipo de Jorge Orosmán Da Silva Una costa Amargó a San Lorenzo En el gasómetro Lucas Los 2 goles Para el equipo de Fernando Gamboa Giancarlo Carmona Descontó cuando se moría el partido Cuando ya se estaba recuperando tiempo Ya era tarde River Que lujito de jugada Marcelo Si Varios toques La Mela Ferrari A los 7 minutos Iberbia se va por la izquierda Observen la soledad De Rodrigo López El goleador de Estudiantes Encuentra De esta manera La posibilidad De colocar a su equipo en ventaja 1 a 0 Boca Jugaba mejor Y aparece La magia de Riquelme Con este tiro libre Extraordinario Y empata el partido Boca había jugado mejor Los primeros 45 minutos Fue parejo El desarrollo Del segundo tiempo Pero Falcioni Cambia oportunamente Mouche Y Beatriz Los dos que ingresaron Termina con dos delanteros Había jugado Todo el partido Solo con uno Y logra El triunfo Cuando terminaba Este apasionante partido Donde Boca gana Su primer partido En el campeonato Estudiantes No puede escaparse Y ahora el campeonato Sí El campeonato Está para cualquiera Todo el partido ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.